Y buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforce, la campaña, llegamos al momento más esperado por la gran mayoría de vosotros, por lo que he estado leyendo en los comentarios y es que creo, creo, que después de un arduo trabajo Arthas ha dado con la vacuna a esta pandemia así que vamos a ver primero el interludio del príncipe y el profeta y luego un capítulo que se llama La Matanza que bueno, no vamos a juzgar a Arthas, ¿no? o sea, él piensa que si se cura la pandemia, pues si se cura, pues lo que es vamos a ver y mi único cometido es defender a mi pueblo veo que ya has tomado tu decisión solo recuerda que cuanto más te esfuerces por acabar con tus enemigos más rápido caerá tu gente en sus manos pero si tiene la vacuna ya, hombre ¿no ves el martillo ese? que tiene forma de vacuna siento haberme ocultado, Arthas solo quería no lo digas he percibido un enorme poder en él, Arthas quizás tenga razón quizás sí sepa lo que va a ocurrir nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina no me importa si ese loco ha visto el futuro vamos vamos por cierto, ahora tengo que agradecer los nuevos miembros del canal ¿vale? que se me ha olvidado hacerlo al principio del vídeo así que ahora cuando termine la cinemática os digo bueno, creo que ya puedo, ¿no? o pasa o si le doy alguna tecla a ver es que le tengo que dar alguna tecla o no me deja hacer alt tabulador y lo agradezco en un momento pulsa cualquier tecla ¡ah! vale, claro alt tabulador es cualquier tecla hostias vale vale, vale pues esperar gracias por dejarte caer por aquí Vigila tu tono, muchacho serás el príncipe pero como paladín sigo siendo tu superior no se me olvida mira, Uzer hay algo que debes saber acerca de la peste oh no llegamos demasiado tarde toda esta gente está infectada ahora no lo parece pero solo es cuestión de tiempo hasta que se conviertan en no muertos hay que purgar la ciudad entera explícate ¿cómo puede siquiera pensarlo? tiene que haber otra opción maldita sea, Uzer como tu futuro rey te ordeno que purgues esta ciudad a purgar todavía no eres mi rey, muchacho y tampoco obedecería esa orden si lo fueras ¿cómo? entonces aquellos que queráis salvar esta tierra seguidme los demás fuera de mi vista que duro acabas de sobrepasar un límite terrible Arthas a ver nunca lo siento Arthas no puedo verte hacer esto ¿hacer el qué? pero si va a curar a la gente va a curar una pandemia ah, de verdad, eh vale vale, hacemos un pequeño de esto, ¿vale? que os voy a agradecer a la gente que sois nueva en el canal de miembros muchísimas gracias a Diego Molina Diego Molina que es el hermano de Sebastián Molina que se convirtió en miembro hace espérate espérate no, no, perdón bueno, Sebastián Molina no sé si se lo dije puede que sí o puede que no como no me acuerdo Sebastián Molina y Diego Molina bienvenidos y a Macurbo a los tres ¿vale? que sois hermanos Diego y Sebastián ¿sois hermanos o qué? ¿hermanos o padre e hijo? hermanos, ¿no? o no lo sé ahora tengo curiosidad ponedlo en los comentarios leemos, ¿vale? que tengo curiosidad pues eso muchas gracias por por convertiros en miembros del canal gracias por el apoyo y vamos a continuar con esto ah, ya podemos ser caballeros bueno, pues es hora de de dar un poquito de vamos a poner esto a poner la la anti la antivirica, ¿no? vamos a darle bueno, aquí aquí tiene que haber algo ¿verdad? aquí cabía por supuesto matada de Stranghold entra en Stranghold vale, pero espérate aquí que hay ¿esto qué es? patrullas orcosas patrullas orcosas ¿what? tendría que haber hecho algunos peones la verdad antes de ponerlo con esto vamos a poner esto ¿qué patrullas? sí, comandante por cierto me lo habéis dicho varias veces el tema del mod en principio lo voy a dejar así ¿vale? a lo mejor para cuando pasemos la campaña del humanos a lo mejor lo cambiamos ¿vale? y otra cosa el tema me lo habéis dicho muchas veces Dark Souls juega lo en difícil en difícil ya lo hemos jugado la campaña está la antigua en difícil y en normal sigue siendo una mierda ¿vale? no tiene dificultad ¿vale? entonces no me pidáis más la campaña en difícil es que ya está subida o sea este room de la campaña es simplemente para echarle un vistazo a como se ve en Reforge y ya está ¿vale? se acabó o sea no busco nada es más es que ya no lo hemos pasado difícil y sigue siendo sigue siendo fácil ¿vale? entonces disfrutar coño de esta maravillosa historia de un científico de un virólogo que ha descubierto la cura de una pandemia padre perdóname por lo que tengo que hacer pero si lo estás disfrutando a ver claro ¿ves? dice claro que cosa eh cuando hablo Arthur como que me responde ¿así? ah esta es la que tenías que ahora tu gente no te interesa tenías que matar casa ¿no? más que él es que será mejor que esta gente muera por mi mano la verdad es que el mensaje no es bueno nada pero no corráis si es una cura joder macho no corráis si os voy a curar imaginaos que os voy a dar un ibuprofeno en forma de hostia ¿vale? hago así pum 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 ¿ves? es como un ibuprofeno pero con forma de martillo y os curáis se ha convertido ahora a ver si esto se hace uy bueno esto fuera esto fuera mira, mira, mira como suministro ¿eh? que barbaridad a ver si no hubierais salido a la calle si no hubierais salido a la calle hacia el separamiento social pues no tendríamos que haber llegado a esto ¿no? lo habéis liado pues, lo habéis liado no, no, no ven pa' acá esa casa es mía mira como se la robo se la voy a robar con toda la cara ¿esto ya está? vale ¿ya podemos hacer caballeros? ah no falta la herrería los peones falta ¿qué falta? ¿una herrería? ¿no hay herrería? no hay herrería tú venga, parguelita Margalin si no será aquí un parguelita ¿no? que te hago miniatura ¿eh? y título de vídeo ¿eh? con tu en tres minutos pide de salud a estos me los quedo yo ¿no? venga vamos a aplicar la justicia vamos a aplicar la cura la que llevamos tanto tiempo investigando por supuesto que barbaridad siente mi furia se siente una herrería aquí ¿qué es eso? edificio terminado un plan sólido esto por aquí esto por aquí esto por aquí no tienes remedio se han convertido esta rata también pilla que seguro que está infectada un plan sólido por si acaso ¿vale? por supuesto yo que sé imagínate que está infectada y luego la culpa ¿para quién va? para mí claro claro harta me lo dice dice claro por el honor estúpido bellaco edificio terminado por supuesto vale ya tenemos la herrería ¿no? ya podemos hacer caballero atacan a nuestras puertas claro un plan sólido edificio terminado por supuesto vamos a subir esto vamos a subir caballeros esto morir bueno morir a ver es que claro si dices morir queda muy psicópata ¿no? en verdad vosotros pensad que lo estoy haciendo por vuestro bien en plan así os curáis bueno os curáis no es que os curéis pero pero imagínate que infestáis a un familiar querido por mejor que Arthas no mejor que pase esto que Arthas coja y que purifique ¿no? en verdad mira que tiene Arthas ya tiene o sea este juego tiene unos años pero fue un visionario ¿eh? un visionario yo voy a hacer full caballeros o sea que ¿hacemos caballeros a saco? en plan psicópatas un plan sólido edificio terminado destrucción finalizada ¿qué? sí comandante se necesita más madera ¿hacemos full full de estos? la luz es mi fuerza estúpido bellaco claro pero que hay que limpiar ¿todas? ¿todas las casas hay que limpiarlas? ¿atacan a nuestras fuerzas? espero tus órdenes vete a husmear a otra parte cachorro vuelve arrastrándote con el viejo de tu padre y esperad juntos el final de vuestro reino espero tus órdenes ¿cómo? ¿cómo? ¿qué hacía este pavo que metió? no me acuerdo yo de esto aro de la nobleza me da pero es que no sé si quiero tirar aro esto que vives una vez más pues voy a matarte otra vez ¿no? o sea voy a campearte o sea deja de que eres un travieso tío ¿cómo que la suicida estaba en serio? ¡ah! que te atacan también a ver me lo he dicho a ver me lo he dicho que buscaba la base para matarlos ¿no? ya que estamos yo que sé guardarle ¡no! le he liado uff casi me lo mata ¿y esto cómo va? todo en madera se ha vuelto a morir el malgani le hemos matado le estamos ahí murfeando todo esto no pero yo voy a mejorar esto por si acaso ¡pum! 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 pero el bicho que me han matado no era ni ni siquiera de no era de una misión secundaria ni nada como limpian como limpian como limpian los caballeros estos del jodiaco espectacular no me da tiempo ¿no? a limpiar antes de que vuelva el pesado no creo no creo que dé ¿no? por supuesto vamos a hacerlo más rápido vamos a limpiar haciendo dos grupos mejor creo yo ya se ha dado más rapidito edificio terminado hay algún peligro no tienes reveria vale por el honor la luz es mi fuerza ¿qué tienes? hay como minibosses ¿no? hola 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 que hostias mete ¿no? este pavo ¡no! 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 la luz es mi fuerza ¿hay algún peligro? déjame de coraje sé que me lo estoy dejando vale pero es que bueno en verdad ¡toma! ¡toma! es que le han tosido ¿vale? creo que le ha tosido a alguien entonces para evitar futuros contagios pues aunque sea de nuestro propio ejército le aplicamos la vacuna también ¿vale? se la aplicamos por si acaso mejor prevenir que curar ¿no se dice? mejor vamos creo yo mejor prevenir antes que ¿sabes? que luego nos podemos llegar a arrepentir imagínate vivo una vez más pero si no te quedan a pales mira te queda ahí un infectado vivo una vez más pero si no te quedan casas que si te quedan todas las casas por todo estoy aquí para ayudar ¿hay algún peligro? hostia ¿y eso? ¿de dónde ha salido esto? ¿de dónde ha salido esto? ¡eh! que me las quita ¡no! ¡corre! ¡corre! ¡no! me lo quita tío ¡no no no no! ¡no no no no! ¡no no no no! estoy aquí estoy aquí estoy aquí son míos son míos son míos son míos son mis son mis compatriotas les tengo que dar martillo yo no no tú ahí 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 dale 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 ¿me puede dejar de darme los caballos? pero los caballeros aguantan los huevos ¿no? ¿no? por el honor un plan sólido no quería curar eso en verdad ¿qué es esto de que me querían quitar aquí compatriotas? de eso nada de eso nada venga vamos limpiar limpiar rápido que viene Malganis otra vez que es muy pesado ya está hemos terminado pequeña paliza vamos a acabar con esto ahora mismo Malganis solos tú y yo valientes palabras por desgracia para ti esto no acaba aquí tu viaje apenas acaba de empezar joven príncipe vaya reúne tus fuerzas y vea y vea mi encuentro en la tierra helada de Rasca Norte se viene ya a Rasca Norte lo pago es allí donde se te revelará tu verdadero destino iré a por ti hasta el fin del mundo si hace falta me oyes hasta el fin del mundo ahí ahí ponle un poco de sentimiento a esa última frase pues bueno gente espero que os haya gustado la pequeña la cura de la pandemia intentad darle al botón de me gusta acordaos que tenéis abajo el tema de las listas de reproducciones para que no os perdáis ningún vídeo los horarios que más o menos subo los vídeos y quien se quiera convertir en miembro del canal pues también lo tenéis por abajo así que nada como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego